Yo voy a contar algo, Parque de las Palmas, una adicional 5 de la tarde, 60 millones, va saliendo una Fortuner blanca, lleva la plata, papá, mamá y un niño, llevan escoltas, partimos vidrio acá en el bolso y nos prenden la escuta a ploma, claro nos llevamos el queso, pero no nos cogieron tampoco. Yo soy carpintero, yo hago cocina integrales, clóset, centro de entretenimiento, majecor RH, yo tengo mi propia empresa, tenía ni cámara de comercio y me ganó la adición. Una vuelta de digamos 4 millones, de 4 millones 5 personas, 20 palos, 5 por 4, 20, 20 palos, 4 palitos, arriesga una la vida, arriesga todo, 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 de los 4 palos, ¿qué hace con eso? Vea, paga la rienda, hace un mercado de kilos para su casa, de una, y al chinito le llegó el colegio, le llegó por ahí los pañales y necesita la lechecita, ¿cómo se va a decir que no hermano? Ella gastó 1.200.000, 1.300.000, la motivo suya es falta de los espejos, que le faltó poner la luz, que pronto está caliente y la tiene que cambiar, usted invirtió en otra motivo, 1.500.000, quedó por ahí con 400 lucas en el bolsillo, es la realidad, es un diario de vivir. No piensa en la familia, piensa en todo, pero lo gana más el rato, la comodidad, la estabilidad, un hombre es un buen vivir, porque uno está conforme con un mínimo de 800.000 pesos, nadie vive con un mínimo en ese momento. ¿Hacía cuánto no se veía ese que le hagan cuchillo a la gente por matarla? Porque está el insular de 200.000 que lo tiene que vender en 150, de los 150 tenía que ir con otro, otro estaría esperando más adelante o más atrás. ¿Quién hace eso? Es un ladroncillo que está más digno, en una situación peor que la de otro ladrón. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso?